¿Quién tiene hambre? ¡Qué bien! ¡Buena atrapada! ¡Toma, Tonk! ¡Provecho! Perdón, pa. Hoy va a ser comisa rápida. Ah, no importa. Comí el otro día. ¡Avisto de dos nudillos! ¡Corren, Cluj! ¡Corran, corran! ¡Entren, entren! ¡Oscuridad trae muerte! ¿Ya lo saben? ¡Alguien llena! ¡Hoy toca banca! ¡Sálvese quien pueda! ¡Tú también, mamá! ¡No quiero perder mi capa protectora! ¡Mamá, tienes hormigas! ¿Ves? Sandy no se queja. Aún no ha entrado. Ya sabes que odia la cueva, Crue. ¡No! Por favor, vuelve mañana. ¿Por qué no le gusta la cueva? Es, es muy acogedora. Está un poco... ...oscura, pero... Ni tanto. ¡Ib! ¡Ib! Ven, tengo que cerrar la cueva. ¡Ib! 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 ¡Yawi, yawi! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ib! ¡Baja! Eso estuvo cerca. Estaba mirando, estaba bien. ¿Y qué estabas haciendo arriba ahí? Yo no sé. ¿Qué estabas buscando? Nada. ¿Entonces por qué subiste? Yo no sé. ¿Por qué no sabes? Deja de buscar cosas. El miedo nos mantiene vivos, Ib. No dejes de tener miedo jamás. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Qué dijiste? Papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo para qué hacemos esto? Sobrevivir nunca ha sido divertido. Nada es divertido. ¿Quieres bajar? ¡Ib! ¡Drag! ¿Qué? ¡Déjala! Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Es que no sé por qué quiere su propia piedra. ¡Ese es el problema! Tiene que pensar en sus cosas. Dale su propio espacio. ¿Qué cosas? ¿Hasta cuándo va a estar así? Te lo juro, ya ni quiere escucharme. ¡Oye! Ve, si te escucha. Si quiere sobrevivir, tiene que obedecer las reglas. ¿Qué tal un cuento? A Ib le encantan. ¡Qué buena idea! ¿Les parece un cuento, eh? Sí, cuéntanos un cuento. Oye, ¿me la prestas? Eso. ¡Ib! ¿Es tu favorita? No he jugado con esa cosa en años. Hoy vamos a oír el cuento de la osita bien cocida. Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva. Y estaba viva porque escuchaba a su padre y vivía dentro de la rutina, la oscuridad y el terror. Y así era feliz. Pero bien cocida tenía un terrible problema. Sentía mucha... curiosidad. Sí, sí. Y un día, cuando estaba en un árbol, la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima, ella vio algo nuevo y... ¿Así nada más? Sí. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión. El final de siempre. Ya entendí, Pa. Nunca voy a hacer nada nuevo o diferente. Muy bien, Tonk. Bueno, afílense los dientes y a la pila. Supongo la última. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!